La cosa como está Así no debes seguir Habiendo tanta injusticia Ya no se puede vivir Los ricos tienen de todo Y los pobres no tienen nada Los políticos muchos prometen Y después no cumplen con nadie Los pobres siguen cargando Con su vida desgraciada Los ricos siguen pregozando Y los pobres con su vida siguen lucidando Y por eso hay un refrán Que se dice así Abajo los de arriba Arriba los de abajo Abajo los de arriba Arriba los de abajo Los alimentos están caros Y ya no se puede vestir Los precios están con las nubes Y así no se puede seguir Oye mi hermano Abajo los de arriba Arriba los de abajo Abajo los de arriba Arriba los de abajo Que se acabe la injusticia Que tengan Que tengan más consideración Los ricos siempre tienen todo Y el pobre no tiene Siquiera un bello Abajo los de arriba Arriba los de abajo Abajo los de arriba Arriba los de abajo Y con ustedes Damas y caballeros Me está en el tiempo Paquito Salsa Salsa Arriba los de abajo Arriba los de abajo Arriba los de abajo Abajo los de arriba Arriba los de abajo Los ricos siempre gozando De lujo y posición Los pobres siempre sufriendo Por no tener un poco de amor Abajo los de arriba Arriba los de abajo Arriba los de abajo Arriba los de abajo En esta vida señores En esta vida señores Todo tiene su final Abajo los de abajo Abajo los de abajo Arriba 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 los de abajo